Ese compa ya esta muerto Que le va a hacer el amor rico Que si mamita Ese compa ya esta muerto Bueno chicos Sean bienvenidos a un nuevo video Recuerden que mi nombre es Alicurso Reyes Y en este video Tenia pensado hacerle Una del copi Acción Mentira me equivoque Una reacción a esta recopilación Que les he hecho Pero chicos si yo voy a buscar los mejores videos Para que a ustedes les guste Que quiere decir que ya lo vi Que ya me reí Y si ya edite la recopilación es porque ya lo revi Y lo revi si me entiendes Entonces si ya revi eso ya me reí Es muy poco probable que me vuelva a reír Aunque si es posible Hay gente que se reía del mismo chiste Las veces que pueda Se lo cuentas hoy, mañana y pasado Y le gusta el chiste Y si llega un chiste La misma va y se vuelve a reír Pero no es mi caso Por eso no quise hacer la recopilación A la recopilación de videos Porque iba a ser muy falso Y ustedes saben que este canal es 100% real Bueno chicos Por eso les voy a dejar la recopilación Para que la disfruten Y pues se ríen Espero que les guste No hablo más Hola cariño Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Como cuando se cachan en la movida Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué vienes a hacer aquí? Yo te voy a invitar Yo te voy a invitar un café capuchino Pero de allá Eso es para mí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí está tú y el mío está feo, estúpido Está grabando ¿Y qué me importa? ¿Ahora qué? Ahora mucho miedo, ¿no? Mucho miedo con la de la tanga ¿Mucho miedo tienes? No Ahora hasta me andas pidiendo Para poder comprar, ¿no? Oh, got it Gracias, chicos ¡Mucho! ¡Mucho! Órale, dale un pico, órale En la nalga Ay, todavía tiene el descaro A la vieja de la verga O sea que te traje ahorita ¡Mucho! ¡Qué culazo de vieja eso! Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué estás haciendo con el teléfono? A vos te estoy hablando ¿Qué estás haciendo con el teléfono? ¿Vos no ves que estoy cargando? ¿Qué me importa? ¿Con quién estás hablando? Con nadie Recién no hablé ¿Y eso qué es? ¿Qué son esos mensajes de WhatsApp Que tenés ahí? No son nada ¿Y por qué suena en tu teléfono Cuando estabas allá? No, Tomás Llegáselo si quieres Dale, Tomás No, bueno, desbloquealo A ver ¿Quién te manda mensajes? Javi Chau ¿Con quién estabas hablando? No Mostrame a quién estabas hablando No, dale, Tomás ¿A quién le mandaste mensajes? A nadie ¿Y por qué es una tiling? A ver el mensaje Mostrame el mensaje Dejame el canal Dale, Tomás No, no queda tu teléfono Desbloquealo Bueno, yo lo desbloqueo No puedo cagar tranquilo Loco, dale ¿Quiénes son esos mensajes? Ay, Dios No ves de los pibes Que quieren jugar a la pelota Que puckepán Mi mamá No ves, mirá No ves, no ves No ves Tomás, dale Llegálo para llorar ¿Y el mensaje? Desbloquealo ¿Y el mensaje? ¿Quién te manda mensajes? Si yo escuché tu teléfono No, no Yo te mensaje Yo te mensaje Dale, me manda tu teléfono No No, hasta que no me mostré No te voy a dejar ¿A quién estabas mandando mensajes? A nadie Dale, dejame cagar tranquilo Estabas viendo en un nicho el Facebook Bueno, desbloqueame tu celular entonces Dale Dale Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Alguien salió que hubiera abierto A ponerlos empaquen a la puerta Para que las moscas vean Y tú sabes que ellos se programan Y es todo un proyecto Sí, cierto No, y aparte de que allí A sus fotos nos lo quitaron Y aparte de que allí Mandó una foto al chat ¿Quién era? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Bueno chicos Lastimosamente hemos llegado al final de este video Pero recuerden Que si les gustó Se pueden suscribir Activa la campanita Dejar su like Comentar Donar Compartirlo en todas sus redes sociales Decirle a su abuelo A su abuelo A su abuelo Que se suscriban a sus amigos Es más Me pueden dar consejos Escribir el libro No es mentira chicos Hagan lo que ustedes quieran Y Nos vemos En el próximo video Chao, chao, chao ¿Qué le está diciendo? Que le va a hacerle un amor rico Que también rica Esa fue mi parte favorita Nos vemos en el próximo video Chao, chao, chao Y recuerden chicos Que con amor y fe Todo se puede lograr Gracias por ver el video